Bien, Don Hugo, muchísimas gracias. Nos sumamos al espíritu de todos los cusqueños, sureños y peruanos en general para que el gas sea para beneficio de los peruanos. El tema da para más, las puertas de hora 8 están abiertas para cualquier intervención suya y por supuesto habrá oportunidad de seguir debatiendo, como usted dice, hay que hacer un seguimiento a este problema y tenemos el respaldo, el apoyo de las opiniones técnicas y sabias en muchos casos del ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre, que en esta oportunidad nos acompaña y que también es cusqueño, dicho sea de paso. Muchísimas gracias, Don Hugo, si quisiese agregar algo. Sí, yo creo que todos debemos sumar en este objetivo. Así como todos estamos en la lucha contra la exportación, así como que no queremos que se destruya el Megantón y que es un santuario natural, vayamos viendo, abramos los ojos al proyecto del sur, hagámosle seguimiento como hemos acordado los presidentes regionales. Yo estoy satisfecho de que la hoja de ruta presentada por los presidentes regionales haya sido admitida y aprobada finalmente y aceptada por el Ministerio de Energía y Minas. Eso me parece importante. Y la presencia ayer de esta pequeña delegación brasilera que ha llegado a Cusco para analizar este tema me parece importante. Y algo más y con eso termino. Creo que mañana hay una reunión de trabajo donde va a estar Petrobracio de Brecht en el Colegio de Ingenieros de Arequipa. Creo que va a ser el momento importante para que ellos expliquen en mayor detalle cuáles son las propuestas que están desarrollando para el sur peruano. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias Don Hugo y esperamos tenerlo nuevamente en Lima siempre comentando y debatiendo con altura los intereses nacionales del Cusco y de la macro región sur. Bien amigos, estuvimos en conexión con el presidente del gobierno regional del Cusco, Don Hugo González. Nos encontramos con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre y en el siguiente segmento vamos a seguir comentando la conversación que hemos tenido y algunos alcances más relacionados con el tema del gas. El día de mañana hay una protesta en Lima, en la Plaza San Martín se labra la bandera en contra de la voluntad del gobierno de priorizar el gas para la exportación. No se vayan, regresamos con Aurelio Ochoa Alencastre.